Algo que me sucede a mí y no sé si al fin te sucede a ti, es de que estamos siempre analizando si lo que estamos haciendo está bien y si existe algo mejor. Y si nos ponemos a investigar, sin duda alguna vamos a encontrar de que hay cosas mejores de lo que tenemos o lo que podemos hacer. Y eso es parte del impulso que podemos tomar para poder mejorar nuestro trabajo. Hoy enfocado directamente a la ecualización y compresión de la voz para locutores, para voz publicitaria. En internet hay mucho de ecualizar, masterizar, comprimir nuestra voz como cantante, pero para locutores no he visto ni uno. Así que nos hemos puesto a la tarea de hacer el día de hoy un tutorial desde cero. Desde que metemos a cabina a grabar nuestra voz hasta que procesamos la voz y vamos a ir echando a perder para arreglar. Hasta llegar a un resultado final, pues que seguro al final de este video vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. Sí, tú que estás ahí. Hemos seleccionado cuatro cortes con diferenciaciones de voz. La idea es poder encontrar una ecualización para cada una de ellas. Tal vez una compresión y ecualización se aplique a todos los audios, tal vez. Pero, cuando me acerco al micrófono, cuando me alejo del micrófono, se utiliza una forma diferente de procesado de la voz. Tomen en cuenta aquello. Bueno, grabamos. Uno. Un día un loco dijo a este equipo. Este primer texto es supernatural. Es un tipo blog. Un día un loco le dijo a este equipo. Están locos por transmitir 24 horas. Y no se equivocó. Estamos locos por hacer cosas que dejen huellas en la sociedad. Dos. Tu estación favorita llena de tradiciones. 94.9. En tus oídos. Esta tercera es también súper natural. No tan blogger como lo de allá, pero sí manteniendo ese estilo natural, relajado. Vámonos ahí. Es cierto. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlo y embotarlos. Mi oído era más agudo que el de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, cuento mi historia. Pasamos al siguiente, que sería tipo más reflexión, ¿no? Tipo reflexión. No tan así natural. Bueno, esto es una prueba, ¿no? No estamos tratando el tema de cómo hablar, de cómo impostar, de cómo generar la voz. Pero, sino que para que tengan una idea, ¿no? Que todo va de la mano. Porque si grabas mal la voz, con unas cadencias medias terribles, así de terribles se va a amplificar cuando sumes. Mientras desabrochaba una nueva pregunta, de pronto comencé a dudar, a preguntarme. Pero, ¿entonces realmente, qué es la vida? Mi madre busca respuestas en la Biblia. Mi padre dejó que la frustración lo condujera hasta el cómodo sillón del no me importismo. La vecina no se entera de nada. La otra se complica con todo. La televisión reemplazó el cielo estrellado. Alguien se arrastra por las escaleras, en esa rutina haciendo lo mismo, cada día. En el armario de la memoria están guardados, bajo llave, las creencias. Verán que los niveles de grabación están por debajo de lo que ustedes creerían que fuera. Pero, a este espacio, muy por debajo de los 12 decibeles, 6 decibeles, es tener un rango dinámico para poder trabajar con la voz. Vamos a máquina. Estamos en máquina y la idea ahora es trabajar con dos plugins, tres plugins. Dos de Waves, uno de Fat Filter, el Pro Q2. Bueno, es un ecualizador. El Fat Filter, perdón, el Waves de Deezer, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con este vamos a utilizar a menos tanto para poder eliminar el ceseo. Sí, entonces, cuánto yo le aplico depende de qué micrófono grabaste, qué clase de voz tienes, qué tal es tu manejo de voz frente al micrófono. Todo eso tiene que ver. Sí, todo eso tiene que ver. Parece que no, pero sí, todo eso tiene que ver. Primero vamos a escuchar las voces que grabamos y vamos a ir analizando. Un día un loco le dijo a este equipo, están locos por transmitir 24 horas. Y no se equivocó. Estamos locos por hacer cosas que dejen huellas en la sociedad. Dos. Tu estación favorita llena de tradiciones. 94.9. En tus oídos. Es cierto, siempre he sido nervioso. Ahí más o menos tire pluma a un menos 41. Ese resultado se puede mover en el camino. Hemos colocado el Deezer ahí. Punto número 2. Y estamos también atacando las frecuencias, sí, a partir de, ¿qué tenemos aquí? 10.000. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo. FAD Filter. Miren ustedes lo que yo he hecho aquí. Este modelo de ecualización de resta y suma que tengo aquí en el gráfico es muy diferente. Tomando en referencia una voz femenina, una voz masculina, una voz más profunda, una voz mucho más aguda. ¿Qué niveles de voz utilizo? Si estoy más cerca del micrófono o estoy más lejos del micrófono. Todo eso tiene que ser analizado. Esta ecualización es una referencia nada más para mi voz, tal vez sirva para tu voz, pero es cuestión de que sepas analizar todo lo que sucede. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí hemos hecho un corte en la frecuencia grave. Podemos incluso cerrarnos un poco más. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Istipis? ¿Istiquis? Ya. Entonces nos hemos movido un poco por el Fat Filter y lo que hemos es cortado estas frecuencias graves hasta un máximo de 72. Ahí están viendo 73, 70. Por ahí vamos. 70. ¿Ya? ¿Qué hago con esto? Estoy abriendo espacio y estoy eliminando estas frecuencias muy graves por debajo hacia atrás porque nuestro oído no lo está escuchando. Y a su vez también está ocupando en el espacio completo de la mezcla un lugar que no le corresponde. Ya. Así de simple. Vamos a hacer lo más claros posibles. De aquí, de 70.000, nosotros hemos decidido aportarle un poco de grave a la voz. ¿Qué hemos aportado? Escuchen. Este equipo. Es importante. Buenos auriculares, buenos monitores para que puedan escuchar lo que estamos haciendo. Porque si están con un celular, lamentablemente no van a escuchar ciertas frecuencias. Por favor. Por favor. Ya. Aquí, en esta parte, desde los... A ver, vámonos aquí. En la parte de 142, aquí, justo en esta parte, no voy a ser muy técnico. Esta parte se genera un poco el sonido encajonado que puede suceder así, ¿no? Entonces, lo que queremos es quitar ese sonido que puede sonar así. ¿Y qué tú dices? Pues, ay, me suena muy encartonada la voz. Entonces, lo que hemos hecho es aquí. ¿Qué hemos quitado? Escuchemos. Acá, de igual forma, hemos avanzado un poquito más hacia adelante y vamos por lo mismo. Repito una vez más, si no tienen auriculares, si no tienen unos buenos monitores, se van a perder de esas frecuencias que estoy hablando. Pero de seguro que no, porque, bueno, estas frecuencias son de consumo general. Mi voz es un poco apagada a nivel medio. Entonces, yo lo que he decidido es aportarle un poco de medio. Escuchemos. Y de ahí, muy suavemente he ido subiendo. Si notan, un medio agudo, un poquito más de agudo, sin rayar al ceseo. Aquí he bajado un poquito las ceses. Y en la parte de acá, que esta es, digamos, que la magia que uno de a poco va conociendo en el camino, que a veces uno dice, pues, esa voz suena guau, ¿y qué le estarán haciendo? Pero con esta aporte, a partir de los mil, diez mil hacia adelante, tenemos un sonido agudo muy suave. Vamos a escuchar. Esta partecita tienen que trabajarla muy suave. Sí, muy a prueba y error, porque si exageran demasiado, hacia arriba van a cesear demasiado. Si le aplican esto a una voz muy aguda, pues seguramente va a cesear más. Entonces, al momento que yo incremento más el deezer, se va incrementando más el deterioro de la voz, la claridad. Porque el deezer va actuando sobre cierto nivel de audio, ciertos picos de nuestra voz. Y por eso sucede, pues, que si yo pusiera un deezer luego de esta ecualización, sí va a funcionar, pero no tengo que aplicarla demasiado exagerado. Por eso es importante descubrir dónde está el ceseo y hacer esta resta. Me gusta utilizar siempre el espejo para que ustedes vean qué sucedería o qué sucede con el cambio. Por ejemplo, voy a marcar acá. Voy a activar el espejo. Y como notan, en la parte de abajo, es importante esto. En la parte de abajo no tiene que notarse demasiado el cambio que yo estoy haciendo. En suma de mi voz, para que tengan una en cuenta, ¿no? Digamos que yo tengo menos 16 decibeles. Voy a poner un ejemplo. Todo lo que estoy haciendo no debe aumentar más allá de los 16 decibeles. Un poquito más, un poquito menos, menos 16 decibeles. Entonces, es ir aportando, pero sin rayar a quebrar el audio, sin llegar a picar alto. Bueno, entonces, deezer, ecualizador para corregir un poco la voz. Esto va acorde a tu voz. Tú decides cómo hacerlo, qué parte de tu voz quieres mejorar. Luego, decidí aplicar el compresor, un compresor muy suave, muy sencillo, que se llama R-Box monofónico. Todo esto lo estoy trabajando en monofónico. Ahora vamos a ver el espejo cómo está. Voy a activar el compresor, voy a desactivarlo, voy a activarlo. Como notan, en la parte de abajo no hay un incremento, así como que dice, ¡Wow! Subiste bastantísimo, ¿no? No hay, no hay. Pero escuchen, voy a colocar la voz sin compresor, y luego voy a colocarla con compresor, para que noten la diferencia. Vamos sin compresor. Mientras, desabrochabas una nueva pregunta. Mientras, desabrochabas una nueva pregunta. Mientras, desabrochabas una nueva pregunta. Esto ya en producción general, nos encargaremos de sumar un audio con otro y hacerlo más grande. Ya, eso definitivamente se hace luego, luego. Pero por lo pronto, es necesario que sepan que no exageremos en querer subir el volumen ahora. No, porque yo bien pudiera coger el compresor y le digo, bueno, ya, échale volumen al compresor, no importa lo que suceda, y tengo una voz así de comprimida. ¿Recomendaría una voz así? Pues sí, dependiendo si es un podcast, que no lleva más una producción secundaria en multipista. En cambio, si es una voz directamente para hacer este, aquí, solo voz, envío el audio, por ejemplo, una nota periodística que va a un medio de comunicación, y ya, lo puedo mandar así. Escuchemos qué tal suena. Mientras desabrochabas una nueva pregunta, de pronto comencé a dudar, a preguntarme. Al término de la producción, al fin, es conseguir sensaciones, colores, emociones a través de un audio. Y si ustedes quieren conseguir aquello, de esta forma, pues, lo pueden hacer. Los audios que grabamos a inicio, que viste en el video, están acá. Y esta ecualización para la voz de locución de grabaciones, es más o menos un estándar que se aplique a toda la línea de voz. Voy a ir saltando entre escenarios, de los cuales grabé, para ver cómo se va escuchando. Un día un loco le dijo a este equipo, están locos por transmitir 24 horas. Y no se equivoquen. La situación favorita llena de tradiciones. 94.9. En tu soy. Es cierto. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Mientras desaprochaba una nueva pregunta, de pronto comencé a dudar, a preguntarme. Si esta voz, por ejemplo, que es mucho más natural, mucho más blogger, tal vez no necesita pronunciar más este tema de graves o hacer más pronunciado. Yo le bajaría un poco más el grave. Día un loco le dijo a este equipo. ¿Ya? Porque si yo consumo esto a través de un celular, como lo están haciendo ustedes ahora, esa frecuencia no es apreciable, no la van a apreciar mucho. En esta otra parte, que es radio, si yo quiero pronunciar más los graves, tú decides y le subes. Yo voy a hacer un ejemplo. Voy a rodar. Me quedo en silencio. Tu estación favorita llena de tradiciones, 94.9, en tus oídos. Como se dieron cuenta, recorría hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ya depende de ustedes. Caigo nuevamente. Tienen que analizar qué voz están utilizando, con qué micrófono grabaron, está en un espacio acústico, no está tan acústico. ETC, ETC, ETC. ¿Qué tan limpia está la voz? Porque al generar compresor mucho más, se me incrementa más el sonido de piso de ruido. Bueno, muchas cosas que deben de tomar en cuenta. Este sería mi setting para una voz publicitaria, una voz para radio, una voz para podcast. Tal vez para podcast comprimiría un poco más, pero ya es apreciación de cada uno de ustedes. Tal vez su voz tiene demasiado medios, demasiado agudos. Tal vez hay que controlar para abajo. Mi voz es un poco grave, monótona, entonces por eso tengo que levantar ciertas partes en medio y cierta parte de la parte aguda. Esta parte final, a partir de los 12 mil es un seseo muy suave, es un brillo muy sutil, que cuando tú escuchas esas grabaciones, tiene una cosita bonita, pues es justamente esto. Pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que hay que utilizarlo suave para que no salga al final seseando. Bueno, si yo aplicaría a todo lo que tengo acá, esta mezcla o este incremento de voz, esta mejora de voz, pues como se vería todo, yo lo voy a aplicar, solo para que tengan una idea. Y vamos a esperar los segundos que haya que esperar para que se aplique. Muy bien. Como notan, no se ha incrementado demasiado el volumen y esto yo ya lo puedo trabajar tranquilamente. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero mientras desaprochaba una nueva pregunta, de pronto comenzó. Yo le quitaría un poco más la parte grave, esta parte de aquí, para que sonara más limpio. Le subiría un poco más esta partecita a mi voz. A un loco le dijo a este equipo, están locos por transmitir. Y vamos a ir corrigiendo un poquito también algo del sonido encajonado. Vamos ahí. Están locos por hacer cosas que dejen. 2. Tu estación favorita llena de tradiciones. 94.9. En tus oídos. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlo y embotarlos. Mi oído era más agudo que el de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oía en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad. Para mi percepción, ahí estaría mejor. Porque estaba muy sucio, estaba buh, 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 buh. Estaba sonando demasiado profundo la situación. Y eso sería. Bueno, pueden empezar copiando un poco de lo que tenemos acá. Y luego ustedes van mejorando lo que necesitan. Ya utilicé este compresor, utilicé este deezer, utilicé este ecualizador. Pero ustedes sepan que tienen a sus manos las herramientas que tienen. Y ninguna es mejor, ninguna es peor. Cada una funciona como debe de funcionar. Muy bien. Consultas, dudas, sugerencias en la parte de abajo. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Overvoice.com, una voz para tu proyecto. En Facebook, Overvoice. En Instagram, Overvoice. Vayan conociendo de a poco lo que se está haciendo. Éxitos, una buena vida.